Las palmas arriba, a ver, Miguel Conejito Alejandro junto a Leo Mattioli, unidos en pasión tropical y en vivo para todo el país y lo acompaña con este éxito, ¡pum! ¡La pastilla! ¡Ay, amor! ¡Esta va! ¡Esta palma! Para la gente de Gatica, de Aullanera, que se trasladó al salón de Colonial de 1347, mañana domingo, ahí, Leo Mattioli, ¿eh? Con las palmas arriba, compañía, pasión tropical, juntos, unidos, ¿qué dices? Eres la más bella de todas las mujeres, eres la más bella de todas las mujeres Y yo, y yo, quiero contigo estar, y así, y así, así poderte amar Toda la noche, todas las noches, hasta el final Leo Tú, que a mí te entregas, es esa, de cruzar fronteras Y nada se compara, a tu cuerpo, a tu cara Y yo, y yo, enamorado estoy, y así, y así, y así poderte amar Toda la noche, ahí va Toda la vida, hasta el final, ahí va Palmas arriba, todos, a ver, en vivo Y el conejito Alejandro, junto a Leo Mattioli Para todo el país El más grande de Córdoba, vamos a conocer Eres la más bella de todas las mujeres Eres, eres, eres la más bella de todas las mujeres Y yo, y yo, enamorado estoy, y así, y así, y así poderte amar Toda la noche, todas las noches, hasta el final Y tú, que a mí te entregas, es esa, de cruzar fronteras Nada se compara, nada se compara, a tu cuerpo, a tu cara Y yo, y yo, y yo, enamorado estoy, y así, y así, y así poderte amar Toda la noche, todas las noches, hasta el final Ahí está, ahí está, ¡ay, amor! Las palmas bien arriba, pasión Para todos ustedes, dos partidos de México, dos grandes Unidos para todo el país Muchas gracias Las palmas bien arriba, ven Que nos dedicamos a las todas, a nuestros amigos de tantos años Gracias, todas A toda la gente del país El aplauso bien fuerte para...